¿Qué es la expulsión? Sí, sí, creo que es un punto muy importante, una cancha difícil, un rival muy duro y bueno, sabíamos que no había que perder y se logró eso, que era lo que nos quedaba. El otro día frente a Godoy Cruz, si bien perdieron, por el momento se jugó bien y bastante bien, ¿qué diferencia notaste en cuanto al juego con respecto al partido de hoy? No, por ahí con Godoy Cruz estábamos muy apresurados, creo que este partido lo supimos manejar mejor, estuvimos más tranquilos y por eso fuimos inteligentes y se llevaron un punto. Y sobre todo teniendo en cuenta la segunda parte, cuando ya estaban con inferioridad numérica, que el estudiante no se lo llevó por delante en ningún momento. Claro, sí, no, era mantener el orden, no dejar que nos llegue fácil al área y bueno, creo que se logró. Y bueno, era más que nada pensar en el próximo partido, se viene River, ni más ni menos. Bueno, sí, sí, ya hay que pensar en el próximo partido, sabemos lo que es River, pero bueno, en nuestra cancha tenemos ese protagonista. ¡Gracias!